Hola, ¿cómo te va? Un saludo desde México. En este video vamos a realizar esta ecuación química balanceada por el método de Redox. Este es un nivel de balanceo muy avanzado. Es de lo más difícil porque como puedes ver, está larguísima la ecuación. Y el primer paso es colocar los números de oxidación ovalencia. Los hidrógenos siempre valen más uno. Localizamos quién tiene hidrógeno al principio y siempre valen más uno. Los otros hidrógenos, más uno. Ahora localizamos los oxígenos que estén al final de cada fórmula y valen menos dos. Aquí hay un oxígeno, acá hay otro oxígeno al final. Este oxígeno vale menos dos, oxígeno menos dos, menos dos, oxígeno menos dos y menos dos. Ahora, lo que sigue va a ser por lógica. Es decir, vamos a localizar aquellas fórmulas que solamente les falte una letra para descubrir su número. Por ejemplo, aquí falta la K y el MN. No se puede. Aquí hay hierro y el azufre. Aquí sí se puede porque ya tenemos el hidrógeno en rojo y el oxígeno en rojo. Y es así. Una por dos es dos positivo. Y lo último es dos por cuatro menos ocho. Tú dime dos más qué número nos da ocho. Dos más seis. Dos más seis, ocho. Menos ocho, cero. Significa que este azufre vale seis. Si seguimos observando la ecuación, ya no hay otro que tenga solamente pendiente una letra. Aquí falta el manganeso y el azufre, el hierro y el azufre, el potasio y el azufre. Pero con este azufre que obtuvimos hace rato, vamos a deducir lo siguiente. Si lo tomamos tal cual, junto y decimos que esto es SO4, azufre, oxígeno 4, todo lo que tenga azufre, oxígeno 4, va a tener el azufre más seis. Por ejemplo, aquí este tiene como esta. Azufre, oxígeno 4. Azufre, oxígeno 4. Es lo mismo. va a valer más seis. Este también, azufre y oxígeno 4, quiere decir que va a tomar el mismo valor de acá. El azufre valdrá más seis. Oxígeno 4 con el azufre, también vale más seis. Este es azufre con oxígeno 4, vale más seis. Eso facilita todo lo demás. Ahora vamos a determinar quién ya podemos obtener por una simple suma. Este todavía no porque tiene dos letras. Este ya tenemos un positivo y un negativo. Recuerda que siempre lo que va al final va al negativo, lo que va al medio y al principio es positivo. Entonces tenemos seis de la azufre y negativo tenemos dos por cuatro, ocho. A seis, ¿qué número le debemos de sumar para que nos dé ocho? Le debemos de sumar dos. Porque dos más seis es ocho. Menos ocho, cero. De la misma manera acá tenemos el azufre seis y este es dos por cuatro. Dos por cuatro, ocho. Le quita seis y nos da dos. Y siempre lo que va al principio es positivo. Este es distinto porque tiene paréntesis, pero que no se te olvida. Siempre que tenga paréntesis es porque afuera del paréntesis hay un número. En este caso podemos ver un tres. Significa que este tres es del hierro. Si aquí hubiera un cinco, sería del hierro. Si aquí hubiera un nueve, sería del hierro. Pero como hay un tres, es del hierro. Y se escribe positivo porque todo lo que va al principio es positivo. Ya tenemos completa esta, 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 esta. Fáltala de acá. Tenemos aquí que agregar un número positivo y que no se te olvide que acá abajo hay un dos y acá hay un seis positivo y nos debe de dar dos por cuatro, ocho. Si multiplicamos dos por una, nos da dos. Y si le sumamos el seis, me da ocho. Y dos por cuatro, ocho. Significa que este uno es correcto. Nos devolvemos y podemos ver que acá todavía nos faltan dos letras. ¿Cómo las sacamos? Pues, observando. Si te das cuenta que al principio hay un potasio y acá al principio hay un potasio. Están al principio y al principio. Y aquí hay un manganeso, el medio, el medio. Y aquí hay un manganeso al principio. Entonces debemos de tomar lo que está al principio con el principio. Es decir, el potasio aquí está al principio y este potasio aquí está al principio. Significa que como están al principio los dos, los dos valen el mismo valor, que es de menos más uno. De más uno. Ahora ya podemos multiplicar dos por cuatro, ocho. Uno más qué número nos da ocho? Más siete. Recuerda que lo del medio también es positivo. Uno más siete, ocho. Y dos por cuatro, ocho. Ya una vez puestos los numeritos positivos y negativos en toda la ecuación, vamos a ver quién disminuyó y quién aumentó. Siempre hay una misma letra o elemento que cambia. Por ejemplo, el potasio aquí es más uno y aquí es más uno. No cambió. Pero el manganeso sí. Acá vale más siete. Y acá cambió a más dos. Por lo tanto, lo anotamos. Ahora, como observas, este disminuyó. A fuerzas tiene que haber uno que aumentó. Si seguimos, pues los oxígenos siempre valen menos dos. Ese nunca cambia. Pero este hierro sí disminuyó. Vio ese cambio. El hierro al principio valía más dos. Y después de la flecha acá, el hierro pasó a más tres. Pero, si te das cuenta, este tres tiene un dos abajo. Este dos es el hierro. Debemos de anotarlo en esta ecuación. Ahora lo que debemos de hacer es buscar la diferencia y colocarla en paréntesis. De siete a dos cambió cinco. Y de dos a tres cambió uno. Pero hay un número abajo, es el dos. Multiplicamos por este dos de abajo. De dos a tres hay uno. Por dos nos da dos. Entonces, aquí muchas veces los profesores preguntan quién se oxidó y quién se reduce. Lo que disminuye, de siete a dos en este caso, se dice en química que se reduce. Y lo que aumentó, por ejemplo, aquí de dos a tres aumentó en química, se dice que se oxida. Después de este paso, lo que sigue es, abajo de esta línea escribimos nuevamente manganeso, manganeso y hierro y hierro, pero sin los números de arriba. Es decir, el siete de arriba, el dos de arribita, el dos de arribita y el tres de arribita ya no se escriben. Pero si hay números abajo, esos sí se escriben. Y el único que tiene números abajo es este hierro. Lo respetamos. Ya con eso vamos a compartir. Este cinco salió de los manganeso. Ahora este cinco va a ser de los hierros. Y colocamos cinco y cinco. Y este dos, que era de los hierros, ahora pasa al manganeso. Y tenemos dos manganesos y dos manganesos. A esta parte del problema se le llama semi-ecuaciones o semi-reacciones porque están muy fáciles. Tenemos dos manganesos, dos manganesos. Aquí tenemos cinco hierros, pero acá tenemos cinco por dos. Siempre estos números se multiplican por los que están abajo. Si multiplicamos y decimos cinco por dos me da diez. Entonces diez hierros a la derecha. Este cinco no me va a servir y yo debo de agregar por lógica este diez. Y ya tengo dos manganesos, dos manganesos, diez hierros. Y cinco por dos, diez hierros. Lo que tú debes hacer es nuevamente esta ecuación de color negro escribirla acá abajo. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a escribir en esta misma ecuación, pero estos numeritos rojos los borro. Ya no me van a servir. Ya que tenemos estos números de rojo y la ecuación en limpio, vamos a colocar los coeficientes donde correspondan. Este dos van en manganeso primero. Lo coloco acá. Siempre va en número grande al principio. No puedes meterlo en medio. Este dos del manganeso ya va a corresponder a toda la ecuación. Este dos va en el otro manganeso afuera. Este diez va en el primer hierro. Y este cinco en el otro hierro con el dos. Si te das cuenta ya tenemos los cuatro números que me proporciona hierro. Pero a esta fórmula y a estas dos últimas les falta su coeficiente. Lo que sigue y se recomienda es hacer una tabla con todos los elementos que tenemos en la reacción. Siempre dejando al último, al hidrógeno y al oxígeno. Y ahora sí viene lo chido. Vamos a contar. Tenemos acá a la izquierda de la flecha y a la derecha debemos de tener lo mismo. Empezamos por el potasio. Tenemos dos potasios a la izquierda y a la derecha tenemos dos. No tiene número en rojo pero este dos es del potasio. Significa que aquí no se agrega nada. Se puede poner un uno. Y tenemos dos. Dos potasios y una por dos, dos. Ahora sigue el manganeso. Dos manganesos a la izquierda y a la derecha tenemos dos manganesos. Vamos bien. Los oxígenos aquí seguirían pero por eso acá en la tabla se sugiere que se haga el último. Nos brincamos al hierro y tenemos diez a la izquierda y a la derecha cinco por dos. Diez. Ahora sigue el azufre. Pero observas que estas dos fórmulas tienen azufre. Este es diez azufre. No nos confundamos. Este cuatro es del oxígeno. Diez azufres en esta fórmula y aquí hay un azufre. Son once. A la derecha vamos a contar dos azufres en esta fórmula. Aquí es una multiplicación. Hay un azufre pero el paréntesis multiplica. Un azufre por tres son tres. Por cinco son quince. Y acá tenemos un azufre por una. Una. Si sumamos tenemos dos más quince. Diecisiete más una. Dieciocho azufres. Y acá tenemos once. Este uno lo borro. Este diez no porque es el de la ecuación. Y si acá tengo dieciocho. Diez más que número nos da dieciocho. Pues un ocho. Y ya tenemos diez azufres. Y estos ocho azufres. Dieciocho. Y va a quedar la tabla equilibrada izquierda y derecha. Ahora siguen los hidrógenos. Aquí no hay hidrógenos. No hay hidrógenos. Aquí sí. Ocho por dos. Dieciséis. Vamos a ver si ya está equilibrado al otro lado. Aquí no hay hidrógenos. No hay hidrógenos. No hay hidrógenos. Y en el agua hay dos. Pero necesito dieciséis. Si te das cuenta aquí falta un número. Dos por qué me da dieciséis. Dos por ocho. Y ya tengo dieciséis. Si los oxígenos me dan significa que todo está bien. Y los oxígenos como te dije se deja el último porque el oxígeno está de metiche en todas las fórmulas. Multiplicamos dos por cuatro. Ocho. Diez por cuatro. Cuarenta oxígenos. Y ocho por cuatro. Treinta y dos. Si sumamos cuarenta más ocho. Cuarenta más ocho más treinta y dos. Me dan ochenta. Acá debo de tener ochenta. Y a la derecha pues también. Cuatro por dos. Ocho oxígenos. Cuatro oxígenos por el tres de afuera. Cuatro por tres. Doce por el cinco que es de toda la fórmula. Me da. Sesenta. Acá cuatro por un oxígeno. Cuatro. Y en el agua hay un oxígeno por ocho. Ocho. Si sumamos. Ocho más sesenta más cuatro más ocho. Si nos da la cantidad de ochenta. Si te das cuenta ya toda fórmula tiene su numerito en color rojo. Y todo checó. Esta tabla es solamente para guiarnos pero no es parte del resultado. El resultado es dos, diez, ocho, dos, cinco, uno y ocho. Si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal de Emanuel Asesorías. Lo compartas. Te suscribas. Le des like. Acá a la izquierda te dejo otras pantallas con temas relacionados de balanceo por redox. Hechos por mí para que tengas más ejemplos y ejercicios paso a paso que practicar. Te envío un saludo desde México.